Muy bien amigos, ahora estamos de vuelta del cambio comercial y nos encontramos con el candidato a maestro Reinaldo Ugarte. ¿Cómo estás, Máster? ¿Cómo estamos, Maestro Osorio? Gusto en saludarte a ti y a tu audiencia de cada sábado que nos acompaña en el mundo del ajedrez y para todos un feliz año 2021. Feliz año, Máster. Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que estés en nuestro programa. De hace algún tiempo teníamos la intención de que estuvieras con nosotros y hasta que al fin has encontrado la oportunidad para acompañarnos. Así que bueno, para que los televidentes te vayan conociendo, tenemos que decirle que Reinaldo Ugarte no es solo un excelente jugador de ajedrez, sino que también se desempeña como entrenador. Es el actual director de la Academia de Ajedrez Casparos Panamá. Y por supuesto, tiene algunos alumnos con unos resultados muy interesantes, los cuales vamos a conversar en algún momento. Pero para que los televidentes se vayan familiarizando contigo, quisiéramos hablar de tus inicios. Y por supuesto, tenemos que decir que eres un jugador de origen venezolano, que actualmente representa a Panamá, a nuestro país. Y quisiéramos hablar de estos inicios tuyos en Venezuela. A ver si nos pudieras hablar acerca de tu desempeño allá, donde jugaste más que todo a nivel universitario y juvenil. Sí, Jesús. Efectivamente, mis inicios fueron en la edad de los 12 años aproximadamente. Cuento esta historia porque hay muchos niños a quienes les gustaría quizás darse cuenta que tienen oportunidad de aprender este juego, como me pasó a mí. En mis circunstancias era mi deseo de viajar, conocer mi país y fuera de mi país también. Y el ajedrez fue un vehículo para conseguirlo, ¿no? Era ganarse el derecho de representar a su estado, a su nación. Y por esa razón, empecé a practicar el ajedrez. Luego conseguí un material de estudio que en aquel tiempo no había como hoy las computadoras, que son tan buenas herramientas. En aquel tiempo era una revista que se conseguía por casualidad cuando viajaba de una ciudad a otra. O algún libro por ahí que alguien me lo regalaba porque le estaba sobrando, ¿no? Y entonces, así fue mi primer contacto con el ajedrez. Y me di cuenta que entre más estudiaba, más progresaba. Inmediatamente empecé a obtener resultados excelentes en mi pueblo. Y cuando llegaba algún turista al pueblo, preguntaba a quién jugaba ajedrez. Y llegaban a mi casa a buscarme a mis amiguitos porque decían, alguien está buscando un campeón de ajedrez, es contigo. Y me llevaban a jugar en la plaza y se ponía todo el mundo en la plaza alrededor. Era muy divertido, Jesús. Y por supuesto, me iba bien, ganaba. Hasta que un día fui a Maracaibo, ya era la capital del estado. Venezuela sabrás que es una población de 30 millones de habitantes. Entonces, era muy fuerte el nivel que había en el Zulia. Pero en mi pueblo yo era el campeón. Pero cuando llegué a la capital del estado, me dieron por las rodillas, ¿no? Que es de octavo, ¿no? Pero a duras penas de octavo, logré entrar en la selección. Pero yo dije, no, qué va, esto no puede ser así. ¿Qué hay que hacer para ser mejor? Y conocí la historia de un jugador a quien respeto y admiro mucho, llamado Mervin González, quien es maestro en Venezuela de muchos años. Y Mervin fue el campeón casi eterno del estado. Cuando yo llego, me entero que él fue a un campeonato olímpico. Una olimpia, claro. A mí el deporte siempre ha sido como mi sueño. De hacer, ¿no? De vivir la experiencia máxima de un ser humano. Para mí es, o en la música, estar en una gran obra, en algún evento, algún teatro, o en el deporte, en alguna de estas citas olímpicas. Y entonces, me recuerdo que me dijeron, no, sí, practicando duro en el ajedrez, tú puedes ser selección olímpica. Y yo, ajá, ¿y cómo se come eso? Bueno, son ocho horas diarias de ajedrez. Ocho horas practicando ajedrez al día. Se podrá imaginar que un niño de 14, 15 años empezó a comer ese libro que no tenía. Entonces, cada vez que conseguía unos dineritos, compraba una revistica llamada 8x8. Española muy buena, por cierto. Y entonces, un día tropecé con, para mí, el libro que cambió mi vida. Y lo recomiendo a todos los que puedan leerlo, que se llamó Ajedrez Lógico Jugada a Jugada. Y ese libro me enseñó a pensar en el ajedrez. A pensar en cada jugada, que había una razón para hacerla. Y no cualquier movimiento es bueno, porque se puede hacer. Sino que hay momentos en que conviene más hacerlo que en otro momento. Y entonces, ahí empezó el desarrollo lógico del pensamiento. Lo que me llevó al siguiente nivel, que fue tropezar con el arte que hay en el juego de ajedrez. Y el arte me lo trajo una joya de cuatro tomos, que te regalé, por cierto. Lo tienes en tu casa. Recuerda, Herencia Ajedrecística de Alequine. Y esos libros eran escritos por el escritor y maestro también de ajedrez, Kotov. Entonces, eso me enseñó muchos conceptos diversos en diferentes áreas del juego. Pero de una manera, historia, contadas a través de partidas. Fue muy linda la experiencia. Los perdí una vez completos en un viaje y los volví a comprar otra vez, buscándolo uno a uno. Y de verdad que es una excelente colección. Ahí conocí el genio del jugador, para mí uno de los más grandes del mundo. Alejandro Alequine. Aleksandr Alequine. Y Aleksandr Alequine inspiró a muchas generaciones. Kasparov, a quien nosotros honramos con la academia, fue inspirado por Alequine. En su momento, él hace referencia a Alequine como un jugador que inspiró su juego. Porque eran muy brillantes las combinaciones. De allí surgieron jugadores como tal y otros tantos. Pero de verdad que yo, en lo personal, admiro mucho el juego de este hombre. Les cuento esta historia como antecedente porque, trabajando con el deseo de seguir los pasos de Mervin, yo alcancé, al siguiente año ser el número uno del estado. Oh, muy bien. Después de haber quedado de octavo. Y entonces me di cuenta que entre más trabajaba, más subía. En Venezuela había un dicho que decían que los jugadores que eran muy flojitos, los llamaban cachitos. Los que decimos en Panamá, decimos conguitos, ¿no? Ahí me llamaban cachitos cuando llegué. Pero al año siguiente, que era campeón juvenil, el año siguiente entré a la universidad, me metí en otro nivel. Era otra liga mucho más alta. Y entonces en esa liga eran 2.300 los jugadores. Y me volvieron a quebrar los pies otra vez. Me dieron por las rodillas de nuevo. Y entonces volví a trabajar un año. Yo estudiaba ingeniería. Y al mismo tiempo hacía ajedrez. Calculaba que yo trabajaba entre, por medio, 5 a 6 horas diarias. No llegué a las 8. Si no, ya fuera gran maestro. Una mentira. Es un chido. Pero lo que sí es cierto es que practicando, al año siguiente fui campeón de la universidad. Y en el periodo de estudios, 5 veces fui campeón de la universidad. Entonces eso me llevó al siguiente nivel. Que pasé a la oportunidad de ir a un ciclo olímpico. En el cual representé a Venezuela en un mundial en Puerto Rico. Un ciclo de olimpia universitaria. Bueno, esas fueron mis historias en el tema del ajedrez como jugador, ¿no? Llegué a tener un elo de 2.264. Mi mejor elo. Pero en los tiempos de antes, 2.264, era un numerito que no se ganaba tan fácil, ¿no? Claro. Por la poca práctica deportiva que había, pocos torneos que uno participaba, que estuvieran registrados en la FIDE. Y encima de eso, porque uno también tenía otros compromisos, como el caso de mis estudios con la universidad. Bueno, en ese tiempo también fui activista en la parte deportiva. Fui presidente de la Asociación de Ajedrez de Estado Zulia. La Asociación de Ajedrez, por estado, es como decir la federación, pero a nivel estatal. Y entonces fui parte de la federación también en Venezuela durante un ciclo del presidente Rafael Tudela. Y eso me llevó a otros horizontes. A organizar eventos, a organizar actividades. Competir con grupos de categorías menores. Y traje mucho con niños. De hecho, formamos una niña llamada Tilaire de Poole, entre Arcadio González y yo, otro gran amigo del equipo de la universidad, que llegó a ser maestro internacional femenino. Esta niña, Tilaire de Poole, agarramos desde chiquitita. Y luego, en el caso de otros niños, puedo mencionar a Leonardo Parra y Lisandro Parra, que un par de hermanitos llegaron a mi vida como cuando tenían 12 años y 14 años. Y ambos fueron campeones nacionales juvenil e infantil. Esa experiencia fue muy linda para mí. Me llevó a demostrar que lo que yo he hecho conmigo mismo como aprendizaje, como acto de aprendizaje, lo transferí a mis alumnos y daba resultados igualmente. Es decir, cuando hay un método, el método da resultados. Por supuesto. Esa es la historia de mi juego en Venezuela. Y luego me casé y por muchos años estuve muy desvinculado del ajedrez, hasta que llegué a Panamá. Y Panamá me dio la oportunidad de volver a ser el jugador alegre, soñador, con ganas de participar y competir internacionalmente. Y representar a Panamá en esas circunstancias muy lindas, que me dieron, le doy la verdad, un saludo cordial al amigo Carrillo y a toda la gente que está en la federación, por haber sido tan receptivos con la comunidad de ajedrezistas que hemos llegado a radicarnos en Panamá. Y nos ha permitido ser parte de esta familia tan bonita que tenemos aquí. Le menciono que, bueno, tú lo sabes, ¿no? Competimos, conocí un gran amigo llamado Jesús Osorio, quien me dio las puertas en su club Calach, y a través del amigo Marcos Piña, quien me reconoció y me agarró así en la calle y me dijo, maestro, véngase con nosotros. Él me conocía de Venezuela en la época de mis tiempos de ajedrezista activo. Entonces, me reintegré al juego de ajedrez, a practicarlo y a volver a agarrar mis apuntes, mis libros. Y estamos hoy en día disfrutando una nueva etapa de mi vida jugando ajedrez. Sí, bueno, la verdad es que esto, desde que te conocimos, supimos que eras un jugador de mucha experiencia, que empezó a tener muy pronto resultados muy interesantes. Llegaste a ser campeón nacional amateur de Panamá y también tuviste una participación muy digna en el Panamericano, en el primer Panamericano que se jugó en la Argentina. Quisiera que nos hablaras un poquito acerca de este Panamericano amateur y del primer, del segundo, porque el primer campeón amateur de aquí de nuestro país fue el amigo Marcos Piña, al que le mandamos, por supuesto, el saludo. Y el año siguiente te tocó a ti ganar el primer, el segundo campeonato amateur de ajedrez. Háblanos un poquito acerca de estos dos resultados. Pero imagínate que este año fue muy particular porque yo tuve que viajar a Venezuela a Arno a Pasaporte y justo había una sola oportunidad. El campeonato nacional había que jugarlo y solo iba a ir a competir al Panamericano, el ganador. Y yo recuerdo que te comenté esa oportunidad y te dije que no había dos oportunidades para mí. Era ese año y tenía que ganarlo. Y tenía que buscar el pasaporte para poder viajar. Y todas las cosas las puse en manos de Dios y me fui a buscar el pasaporte, cosa que conseguí. Y cuando llegué al torneo, salí invicto en el torneo y también conquiste el primer lugar. Tú estabas muy feliz, me recuerdo que me diste tus felicitaciones porque habías visto lo que era cuando uno tenía como una meta, un objetivo, y en el corazón lo ponía como un hierro ardiente y decía, no hay dos oportunidades, este es el momento. Bueno, después de clasificamos, gracias al apoyo de la Federación de Ajedrez de Panamá, pudimos asistir al campeonato en un lugar hermoso, en Argentina. Y yo invito a los niños a que practiquen ajedrez, y a los jóvenes, y a los adultos, y a todas las edades. Porque el ajedrez es un vehículo para conocer el mundo, más allá del tablero. Pero el tablero es el vehículo. Y entonces estuvimos en un lugar paradisíaco, allí en Argentina, donde jugamos ajedrez con lo mejor del continente. Y tuve la fortuna de tener un muy buen desempeño, donde quedé invicto en el torneo. Pero por haber tenido un par de empates adicionales a los usuales, no quedé en la primera posición, sino en la tercera posición. Pero fue muy, muy digno el evento. Allí conocí mucha gente maravillosa. Saludos a la gente de la Federación de Argentina también, al señor Menón. Y a todos los amigos de la Academia Germar. Grandes amigos, mis argentinos, amigos a quienes aprecio mucho. Cómo no, muy bien. Bueno, vamos a cambiar un poquito el tema, porque sé que el tiempo apremia y tu historia es muy amplia. Por supuesto, nos va a gustar que nos acompañe en el futuro nuevamente para seguir hablando de tus resultados como jugador. Pero uno de nuestros intereses es que estuvieras en el programa de hoy es hablar de tu faceta como entrenador, debido a que te desempeñas no solo como entrenador, sino como promotor de ajedrez, como organizador de torneos en nuestro país a través de la Academia Casparo Internacional. Y bueno, quisiera que nos hablaras un poquito acerca de este hermoso proyecto, la Academia Casparo, que está teniendo tan buenos resultados en nuestro país. Bueno, fíjate que la vinculación que tuve con el ajedrez infantil aquí en Panamá comenzó a través de las clases que estaba brindando en el Liceo Francés, que está en Base Howard, que hoy en día es Panamá Pacífico. Y entonces allí vi que había un talento enorme en la cantidad de chiquillos porque los niños son como la materia básica del universo. Ellos son plastilinas, son campos fértiles. Lo que tú deseas hacer con ellos se puede lograr y en el ajedrez es el momento de darles las herramientas para que ellos vuelen donde quieran volar. Y he tenido la gracia de Dios de conseguir alumnos realmente destacados que se van formando, algunos desde cero, algunos con conocimiento básico, pero en todos los eventos siempre están luchando por los lugares de honor. Y creo que se les ha encendido en su corazón la pasión por el juego de ajedrez. Yo creo que ese es el trabajo más importante que hacemos los entrenadores. Poner una semillita allí, regarla, abonarla, darle formación, fundamentos básicos, hacer buenos pilares para que ellos tengan cómo desarrollarse a partir de allí. Porque uno es transeúnte en la vida de las personas. Hoy estamos, mañana no estamos. Hoy están ellos radicados en este lugar, mañana están en otro sitio. Igualmente, lo que hayan aprendido debe ser como los pilares y fundamentos para que ellos puedan seguir creciendo. Y entonces, en el trabajo con los niños surgió la idea de montar la academia. Y la Academia Casparo surge como una respuesta a esa cantidad de demanda de alumnos que pedían clases particulares y empezaron las competencias por equipos, que ha sido una novedad enorme en Panamá, el poder crear cultura de competencia en equipo. Porque yo lo viví en las competencias de universidades. Y en los campeonatos internos que se hacían en Venezuela, que eran nacionales, y se competían por entidades, por estado, ¿no? Como hacemos en Panamá los torneos interprovinciales. Entonces, en este caso, tener torneos permanentemente en el año con la cultura, la mentalidad de trabajo de equipo, eso ayuda mucho a fortalecer el sentimiento de los niños entre sí y busca un punto de encuentro. Y el punto de encuentro es la Academia Casparo, en el caso nuestro, que hemos hecho una familia muy bonita, muy reducida, por decir que no somos cientos, pero el equipo que somos entre alumnos, profesores, saludo al maestro Efraín Ramos, que me acompaña en el trabajo de equipo de la academia. Y tenemos excelentes alumnos allí, a quienes ahora vamos a destacar. Y, pero quisiera dejar por sentado de entrada, que quiero saludar y reconocer el trabajo del año 2020 como el trabajo más esforzado y con mejores resultados en el niño Bernardo Fábrega, que ya estuvo en tu programa recientemente. Bernardo es todo pasión por el juego y ha convertido ese trabajo duro que ha hecho más que ninguno en este año, diría yo, en resultados también excelentes. Es un niño que tú le das las tareas y la sobrepasa, siempre da más de lo que le estás pidiendo. Entonces, eso demuestra que el que trabaja fuerte consigue resultados. Y los otros niños también han destacado muy bien y están inspirados en este trabajo de Bernardo para este año 2021 a hacer lo mismo en sus respectivas categorías, con el favor de Dios. Sí, bueno, muy bien. La verdad es que Bernardo lo tuvimos hace algunas semanas en nuestro programa y nos pudimos percatar de que es un niño que tiene un talento grandísimo, que tiene un perfil para crecer gigantesco. Y, por supuesto, esperamos que pronto, dentro de algunos años, ya lo veamos como un titulado Maestro Fide, Maestro Internacional, o, por qué no, el primer gran maestro que añoramos todos en nuestro país. Quisiera hablar un poquito acerca de tus métodos de entrenamiento para niños que están iniciando, ¿no? Porque, bueno, a muchos padres a veces les preocupa de que la jerez pueda ser un juego muy complejo, un deporte muy complejo. Es algo que a nosotros nos dicen muy seguido en nuestra academia, por supuesto. Y quisiéramos saber, ¿cuál es el método de entrenamiento que utilizas en niños más pequeños? Bueno, he tenido la fortuna de recibir la confianza de algunos padres que me han dejado trabajar con sus niños de muy corta edad. Tuve la experiencia de una niñita de nombre Letón, muy chiquita, tenía como cuatro años, que no son edades normales cuando uno trabaja con niños, pero fue una experiencia porque tenía barreras, barreras de idioma. Ella hablaba chino, cosa que yo no hablo, y ella hablaba inglés, cosa que yo tampoco lo hacía muy bien. Entre mi maracucho, panameño, español, yo soy trilingüe, ¿no? Tengo tres idiomas, ya lo vieron. Nos hacíamos casi que una enseñanza a través de señas y monosílabos. Y la niña aprendió a jugar y hacía ejercicios y remataba posiciones increíbles. Ella está trabajando con el libro de 5334 problemas de los Polgar, del Aljo Polgar. Y entonces, bueno, básicamente te menciono que lograr que esa niña aprendiera ajedrez y le gustara el ajedrez fue para mí un gran logro. Luego de a partir de allí se hizo una réplica en niños pequeños, entre ellos puedo mencionar a Luis Eduardo Camacho, el famoso Luca, chiquito que empezó conmigo con cinco añitos y también ha tenido muy buenas actuaciones, muy buenos torneos, buenos resultados. Los niños Martini, tengo un par de niñitos también muy pequeñitos, Paolo y Alexander, quienes también empezaron muy chicos y conmigo de entre cinco y seis años y han también tenido sus buenos torneos, han participado en varios eventos. Y aquí lo que importa es mantener la práctica. O sea, el iniciar con niños cuando son pequeñitos, hay que trabajar más pendiente que de la técnica en principio, es enamorarlo con el juego, dejarlo que ellos disfruten el juego, que ellos se diviertan haciendo lo que ellos piensan en principio que es el juego. Me recuerdo que un día estaba jugando con el hermanito de Luca y él me dice, vamos a jugar. Entonces, a veces uno pudiera pensar que vamos a enseñarle cómo se mueven las piezas. No, el primer juego que hicimos fue un juego come-come. Él agarró las piezas en el tablero y las puso bien, las aprendió a colocar correctamente, yo puse las mías y empezamos a comer todas las piezas, pero sin orden. Era un desorden. Entonces le decía, este juego me gusta, es un relajo, decía el niño. Un niño de cinco añitos, para ese tiempo tenía cuatro. Es un relajo, me gusta. Pero después me decía el tiempo, vamos a jugar relajo, profesor. Vamos a jugar relajo. Yo le digo, no, no es relajo, es ajedrez. Pero efectivamente, después que el niño engancha con el juego, y como le digo siempre a mis alumnos, uno no escoge el ajedrez. El ajedrez lo escoge a uno. Y después que te enamora, más nunca te suelta, ¿no? Claro, claro. Bueno, esto, claro. Quisiera que para cerrar este bloque, le mandaras un mensaje a todos los padres de familia en estas vacaciones para que le busquen actividades a sus hijos. No solamente el ajedrez, porque hay otras actividades intelectuales que también son muy buenas. Pero, o sea, un mensaje para que los padres inscriban a sus hijos en este tipo de actividades, especialmente ahora en esta situación tan complicada que tenemos con la pandemia que todavía nos acompaña, para que los niños crezcan y se desarrollen en estas vacaciones. Bueno, yo pienso que la pandemia atrajo crisis al mundo y en el caso del ajedrez nos trajo grandes oportunidades. Porque eso es una actividad que ha podido desarrollarse libremente, pero con todo el potencial de la tecnología, especialmente el ajedrez, que nos permite estar presentes aun cuando estemos a distancia física. Y lo otro es que, bueno, es el tiempo de desarrollar la parte intelectual, la lectura, aprendizaje musical. Todo lo que puede hacerse en casa es importante. Es un tiempo muy difícil. Trabajar online, y tú lo sabes, Jesús, no es lo mismo que trabajar presencial. Por supuesto. Y los niños a veces acusan ver clases escolares, ver actividades, todo a través de la pantalla. Pero bueno, es la nueva realidad. Nos toca adaptarnos mientras esto persiste. Pero podemos aprovechar el tiempo muy bien. Es tiempo de aprender idiomas, pero es tiempo de aprender un nuevo lenguaje. Y el ajedrez tiene un lenguaje propio. Y tiene una... Es un entrenamiento para el cerebro a otro nivel. Para concluir la idea, imagínense ustedes que se dice que el ajedrez es el gimnasio para el cerebro. Es donde el cerebro desarrolla ramificaciones y crea conexiones nuevas y estimula la inteligencia. Se dice que los que jugamos ajedrez estamos exentos de una enfermedad que se llama el Alzheimer. Porque sencillamente creamos todo el tiempo nuevas conexiones a través de la práctica. El esforzarnos en conseguir soluciones en posiciones. Y tengo un par de alumnos a quienes quiero saludar. A Jean-Luc y a John. Que ellos son alumnos de la tercera edad. Muy, muy, muy jóvenes. Espiritualmente, físicamente. Pero juegan muy fuertes, muy fuertes. Y ellos están curados. Tienen una vacuna contra el Alzheimer. La vacuna se llama el ajedrez. Muy bien. Me gustaría que rapidito compartieras tu teléfono, tus redes sociales para las personas que te quieran contactar para entrenamientos de todos los niveles. Es sencillo. Es sencillo. Yo soy un usuario del WhatsApp. Me gusta mucho el WhatsApp. Me creo que es la forma más sencilla de hacerlo. En el WhatsApp me pueden contactar a través del número 6205-9343. 6205-9343. Por ahí pueden hacer todas sus consultas y todas sus inquietudes. Y en el Facebook tenemos arroba Academia Casparo. Recuerden que Casparo es con K y termina en V. Con el nombre arroba Academia Casparo. Me consiguen en Facebook. Por ahí podemos conseguir las otras redes. Con eso creo que podemos contactarnos desde ahora mismo. Excelente. Muy bien. Bueno, ya lo saben, amigos. Academia Casparo. Nos vamos directamente al cambio comercial. Y a la vuelta vamos a estar viendo algo de ajedrez con el maestro Reinaldo que nos trajo preparado para la noche de hoy. No se nos vayan que estamos de vuelta en breve. No se nos vayan que estamos de vuelta en breve.